La economía china indudablemente se ha convertido en el protagonista de los tiempos que han de venir. Empresa Alternativa estamos profundamente interesados no sólo en el análisis geopolítico de esta realidad, sino también en las posibilidades de desarrollo empresarial económico de las personas que miran los videos de nuestro canal. A partir de esa preocupación tenemos el honor de estar acompañados para este video de César Mendieta, que es un consultor de cómo comprarle a China. Porque a veces uno dice, encuentra unos precios, no sé, pues extremadamente atractivos, y dice yo me traigo esto de acá y saca los números. A ver, las cosas hay que tomarlas con calma, hay que dejarse guiar por alguien, en el caso de César, que lleva 22 años en el negocio de comprarle a China y llevarlo a países de Latinoamérica. En realidad tengo entendido que no sólo compra en China, no puede ayudarle a comprar cosas en Turquía, ya nos contará un poco más. Nos interesa profundamente esto porque creemos que mucha gente que ve nuestros videos tiene también intención de ver qué pasa y qué negocios puedo hacer allá y qué se puede hacer. César Mendieta, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y aquí con gusto para responder todas tus preguntas para tu público. 22 años haciendo negocios en China, viajando. Cuéntanos un poco, un preámbulo de esto, por favor. Bueno, yo empecé en una empresa familiar, viendo el tema en sí de lo que son importaciones. Y de ahí mi primer viaje a China me abrió mucho el camino para entender todo el proceso, porque no solamente es el hecho de buscar al proveedor, esto es como una soga, que detrás de ese proveedor viene toda una cadena logística, viene la evaluación del proveedor como tal, viene el hecho incluso de desarrollar ese canal comercial, porque no solamente es comprar el producto, sacarlo de aduanas, sino también venderlo, y ahí también radica el éxito del emprendedor que definitivamente va a desarrollar ese negocio de importación. Esto implica entonces, corrígeme, que has tenido la oportunidad en algún momento de haber estado en China, probablemente varias. Cuéntanos un poco esto. Sí, es muy frecuente que yo viajo a China. En China se desarrollan ferias de negocios durante todo el año, ¿no? Hace poco he estado en una feria en Shanghai, una feria relacionada con el rubro de lo que es tecnología médica, dispositivos, aparatos. He estado presente también en la Feria de Cantón. La Feria de Cantón es una feria que se desarrolla desde el año 57, me parece, donde se expone pues toda la relación de productos que el mundo compra, ¿no? Se desarrolla en tres fases. Generalmente la primera fase son productos, por ejemplo, electrónica, la segunda fase son materiales de construcción, la tercera fase lo que es juguetes, útiles de escritorio, ¿no? Entonces está repartido en diferentes rubros. Y el mundo viaja a contactar con proveedores, a ver productos y visitar las fábricas. Entonces esa es mi tarea que yo realizo todos los años para retroalimentarme y con esa información también trabajar muchos proyectos de importación, que esa es mi tarea que desarrollo. Y esto me lleva a una pregunta medio complicada. ¿Qué tan fácil o difícil es hacer negocio con los chinos? Bueno, tu pregunta tiene que ver mucho desde el contexto que tú lo vas a ver, ¿no? Porque el hecho de hacer negocio con un proveedor chino implica también que nosotros nos preparemos. Por una simple razón, porque estamos invirtiendo dinero, ¿no? Esto no es un curso de Excel donde tú te equivocas, pones Control Z y no pasó nada, ¿no? Tú te equivocas con el chino, no puedes ir al banco y decirle, oye, Control Z, el proveedor no existe, ¿no? O Control Z, pues, me equivoqué de producto. Entonces, definitivamente implica trabajar esa etapa de prepararse. Toca también la etapa de hacer un estudio de mercado, ¿no? Muchos emprendimientos a veces fracasan porque yo simplemente me guié del YouTuber, me guié de repente mi percepción, pero no analicé mi mercado. Traje un producto que hay demasiada oferta en el mercado o de repente ya ese mercado está copado por algunos distribuidores mayoristas grandes y a veces ellos, en la medida que mueven una mayor cantidad de volumen, ahí está su rentabilidad, ¿no? Toca también lo que te comentaba hace un momento, el desarrollar ese canal comercial. La importación no termina cuando uno retira la mercadería de aduana, termina un proceso, pero viene ahora el más importante que es vender el producto, ¿no? Y para vender el producto tú también tienes que invertir, invertir en un equipo de marketing, invertir en un equipo de ventas, invertir en publicidad, ¿no? Porque por arte de magia el producto no se va a vender solo una vez que sale de aduanas, ¿no? Obviamente tú tienes que hacer esa tarea y esa tarea también cuesta, ¿no? Y es lo que muchas veces no se explica, no se brinda y a veces el emprendedor termina pues con todo su dinero en cajas, ¿no? En su almacén. Eso me hace acordar que hace bien, hace tiempo atrás visité a una amiga y tenía literal un container de pequeños aretitos que había comprado de Panamá y que nunca pudo venderlo, ya tenía como ocho años ahí y claro, había sido un entusiasmo, sacó los números, dijo yo aquí vendo y me voy a convertir en multimillonaria. En Excel funcionaba, pero en la práctica no se vendió. ¿Qué tan difícil es hacer negocios con los chinos, en principio, para ponerme... En la primera parte de la respuesta que me das, hay una barrera lingüística, cultural, de hecho, alguna vez alguien me dijo es que ellos piensan distinto a nosotros. De pronto hay un choque de culturas muy grande. Nos une el mismo criterio, ganar dinero. Quien quiere hacer negocios está porque quiere ganar dinero, en buena lid, pero cada quien viendo sus propios intereses. ¿Qué tan complicado es hacer negocio con el chino? Ahí es muy difícil, hay mucha gente deshonesta, el chino suele ser muy honesto, hay generalidades. Explícanos un poco la percepción que tienes al respecto. Claro, mira, para empezar, el chino es comerciante, es negociante y el chino te va a querer vender el producto. Pero es tu tarea también conocer ese producto, porque muchos casos llegan al chino, le compran por la foto, pero no le especificas las características de ese producto. Y a veces el chino, por ganar un poco más, te da una menor calidad, que es muy distinto que tú le especifiques todas las características de tu producto. Y para eso, obviamente, tú tienes que conocer el producto. Muchos casos de importación fracasan porque se compra simplemente por la foto. Y claro, obviamente, pues el chino te va a dar de repente lo más barato pensando, no como mala fe, sino que pensando de repente el criterio que tú estás buscando un producto pues barato y eso no significa que lo vas a vender rápido. Por otro lado, el tema del idioma hoy en día ya no es una barrera, porque ahora hay una aplicación muy buena, diría yo, que se llama el WeChat, ¿no? Es la aplicación por la cual tú te comunicas con los chinos. Y tú solamente tienes que escribirle en español. El chino agarra y lo traduce a su idioma, a chino. Y definitivamente, pues, él te escribe en chino y tú lo traduces al español. Es una aplicación excelente. El WeChat... O sea, ya no tienes que estar buscando un traductor ni nada. O simplemente escribes... No tienes ni siquiera que salir al traductor de Google y estar ahí cambiando la traducción o algo por el estilo, ¿no? Entonces, definitivamente, ya el tema del idioma no es una barrera, ¿no? A mí me gustaría que... Sí, sí, continúa, por favor. Y bueno, el otro factor es el cambio de horario, ¿no? Por ejemplo, aquí en Sudamérica prácticamente estamos entre 12, 13 horas de diferencia con los chinos. Entonces, lo que nos toca principalmente es trabajar en la noche, ¿no? Trabajar en la noche para estar ahí conectado con ellos al día siguiente prácticamente. Yo vi en uno de algunos de los cursos que tú promocionas o que... mentorías que tú haces con mucho éxito que explicabas esto la primera parte, ¿no? Uno ve un foco y dice, a ver, este foco me lo quieren vender, no sé, te invento un número, 50 céntimos de dólar y te vas a la ferretería y acá le encuentras que la venden a 5 dólares. Ajá, dijiste, pues no, acá me hago multimillonario, me voy a comprar mil focos y los vendo, pero resulta que te mandan focos de mala calidad. Yo ya escuché que, por ejemplo, tú podías decirle, o estoy equivocado o entendí mal, tú podías decirle al proveedor chino, necesito que me mandes de este tamaño con la válvula de este color, con este tipo de insumo que le pongas este tipo de filtro. ¿Se puede llegar a ese mínimo detalle o es muy complicado o los costos se elevan demasiado por eso? ¿Cuál es tu experiencia al respecto de eso? Un comprador inteligente definitivamente tiene que conocer su producto porque, como te decía hace un momento, comprar por la foto es ahí donde vienen los problemas. Todo producto tiene toda una ciencia. Si hablamos, por ejemplo, de los focos, claro, hay focos los más baratos que son hechos con PP, polipropileno, y eso es lo más barato, ¿no? El plástico reciclado, pero también hay focos que de pronto están con policarbonato, que tiene una mayor duración. El chipset del foco va a depender también la cantidad de horas que va a durar ese LED, ¿no? Entonces, a veces el chino te pone un chipset pues el más barato y te has dado cuenta de que ese foco está de repente dos meses en tu casa y se quemó y tienes que reemplazar por otro, ¿no? Y vuelves a comprar el más barato y sigue fallando y sigue fallando. Entonces, definitivamente, pues que eso lleva a incrementar a veces el costo a ese usuario, ¿no? Entonces, el comprador definitivamente pues que conoce su producto va a poder negociar con ese proveedor y la diferencia a veces en fábrica por volumen es centavos, ¿no? Que definitivamente ni siquiera le va a afectar el costo a ese importador y va a traer un producto de calidad a su mercado y va a generar de pronto una muy buena recordación en ese usuario, ¿no? Recuerda que el usuario definitivamente pues va a recordar cuán útil y cuán satisfactorio es el producto que está comprando. Ahora, para eso también existen unos candados de seguridad que le llamo yo, que son, por ejemplo, empresas allá en China que hacen la verificación porque también se puede dar el caso de que tú le digas al chino, mira, yo quiero comprar este foco con un chipset sana, con un material de policarbonato, quiero con este tipo de plástico, etcétera. Y claro, el chino te acepta la orden, pero de repente te puede mandar otra cosa, ¿no? Tú compraste un contenedor, no sé, pues ya, de 40 mil, 50 mil dólares. ¿Qué haces en ese caso? Ya devolverlo ya no puedes, ¿no? Porque ya llegó a tu país y ya pagaste impuestos, ya pagaste los gastos logísticos. Entonces, para eso se trabaja un candado que es la inspección antes del embarque, ¿no? Es un servicio donde tú contratas un equipo especializado, eso lo desarrollamos nosotros casi todos los días, un equipo especializado que va y verifica el producto, ¿no? Verifica la calidad que tú has negociado con el proveedor, ¿no? Si no es la calidad, obviamente tú de repente no le pagas todavía al proveedor porque se se da principalmente antes de que tú le canceles ese 70% al proveedor que normalmente implica en una producción. Entonces, si el producto no cumplió tus expectativas, tú tienes ahí la opción de negociar con tu proveedor para que cumpla de acuerdo al contrato, de acuerdo de acuerdo a las características que tú has establecido, ¿no? Y eso ya te permite pues tener la validez de que definitivamente vas a recibir el producto correcto, ¿no? Hay también otro candado que es la supervisión de carga del contenedor donde... Pero esto que acaba de decir me ha parecido súper interesante y me gustaría profundizar en esta primera parte, no sé si me permite César. A ver, entonces, para entender, quiere decir que si yo compro una cantidad de focos, por ejemplo, para traerlos y venderlos, no necesariamente tengo que ir a China yo mismo para pararme en la puerta de la fábrica y contar mis cajas, sacar los focos, sino que hay la posibilidad que un... A través tuyo, por ejemplo, entiendo que ustedes tienen una agencia, tienen una oficina allá, o sea, que manden un personal especializado en verificar lo que se está haciendo en la fábrica, ¿es correcto lo que entendí? Sí, es correcto, no necesitas viajar a China para estar controlando tus productos uno por uno, contando tus cajas, para eso hay un equipo especializado, es un equipo que se especializa en diferentes rubros, el que va a ir a revisar, por ejemplo, ropa, no es el mismo que va a revisar maquinaria, entonces, gente que está entrenada y preparada para controlar lo que es productos, hacer inspecciones preembarque y te van a enviar un informe, es un informe detallado con fotos, videos, toda la información que tú necesitas para que puedas completar o de pronto reclamar al proveedor sobre esa transacción. Pregunta, entonces, a ver, para entender, yo vi a un proveedor en Ali o en Alibaba, ¿no? Entonces, me escribo con el proveedor chino por WhatsApp, por WeChat y me manda fotos, me manda algunas descripciones y qué toca en ese momento, decirle, te voy a mandar a mi representante para que te verifique porque podría ser un estafador, me pongo a pensar, O sea, cuando hay dinero por medio, mucha gente puede hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que toca ahí? O sea, le digo, bien, me has convencido, te mando mi inspector para que vaya, ¿cómo funciona eso? Claro, obviamente son varias etapas, ¿no? Si tú vas a empezar a hacer negocios con un proveedor chino y vas a comprar una determinada cantidad de productos, ya estamos hablando de una inversión fuerte probablemente que vas a realizar, definitivamente tu labor es proteger esa inversión. Una opción es, por ejemplo, una auditoría al proveedor. Un equipo va y verifica si ese proveedor existe, si es una fábrica o es un intermediario o a veces de repente ni siquiera existe, Me ha tocado casos donde van a la supuesta dirección y no existe, no lo conocen a ese proveedor o de pronto la dirección que te manda el proveedor o el nombre de su empresa no está en los registros chinos, ¿no? Es como decir, por ejemplo, aquí Sonata o los registros públicos no está registrado ese proveedor, ¿no? Entendamos, para hacer un paréntesis, al Ibaba, es simplemente un portal para buscar proveedores. Al Ibaba no vende productos, ¿no? Que mucha gente confunde y muchos youtubers en el mercado compren Al Ibaba, Al Ibaba no vende. Pregunta, pero Al Ibaba te da una verificación y te dice cliente verificado, ¿qué tan confiable es eso? Es muy subjetivo, es muy subjetivo, porque esas verificaciones no son en tiempo real. Si tú te das cuenta y entras a cualquier proveedor de Al Ibaba que tiene una verificación, probablemente esa verificación ha sido de hace dos meses, hace seis meses, hace un año, o de repente hace, pues, diez meses, y tú no sabes qué puede haber pasado en ese, en ese lapso, ¿no? ¿Qué podría haber pasado? Que la fábrica quebró, porque quiebran, o sea, eso pasa en cualquier parte del mundo, supongo, no sé, ¿o qué podría pasar? Puede quebrar, puede el proveedor estar en problemas financieros y de pronto, pues, recibió tu dinero y desapareció. Mira, yo he estado hace dos meses en China, en abril, prácticamente, el mes pasado, ¿no? abril, para la feria de Cantón y hubo unas lluvias, pero torrenciales, no te imaginas lo fuerte que estaban las lluvias y muchas fábricas se inundaron en la zona de Foshan. Ha habido muertos, ha habido, este, desaparecidos, claro, esas noticias a veces por la misma censura del gobierno chino no salen, pero, imagínate, ¿no? Que tu mercadería ya está lista para embarcar y se inundó la fábrica y de repente ese proveedor, pues, no quiere reconocer, ¿no? Entonces, pueden haber muchos factores externos que ese reporte de Alibaba es muy subjetivo a mi parecer, ¿no? Es un reporte muy ligero, no digo que es malo, pero es muy ligero como para de repente tú querer invertir una fuerte cantidad. Podríamos ponerlo como un radar de aproximación, digamos, pero no como para aportar un cheque. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ya, ok. Ahora, yo vi en Alibaba un Alibaba proveedor, digo, me interesa, el tipo está verificado, pero ahí surge mi primer dilema, mejor yo mismo voy, veo su fábrica, pero no es una cosa de moverse, no sé, digo, ni siquiera, ¿no? De Ciudad de México a Guadalajara, ¿no? Porque hasta ahí puede ser lejos, pero las distancias chinas son distancias chinas, ¿no? Entiendo que, no sé, Shanghai no está a 15 minutos de Cantón, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Cómo, cómo, qué le sugieres? O es más fácil, como tú dices, contratar un equipo especializado que le diga, señor Bayo, usted, le voy a pagar un dinero y verifique que voy a, que estoy comprando fierros de construcción, por ejemplo, o estoy comprando ropa, ¿qué ves ahí? Claro, definitivamente el negocio empieza con un contacto a ese proveedor, pero no es el hecho de que ya yo contacté con el proveedor e inmediatamente ya voy al banco al día siguiente y le deposito, ¿no? Porque definitivamente hay que trabajar también un filtro. Como te decía hace un momento, ese reporte de Alibaba me sirve, ¿no? Como un radar. Pero, ¿qué pasa si yo voy a importar, volviendo a los focos, ¿no? Un contenedor con 50 mil dólares. Para mí, ese reporte puede ser muy subjetivo, ¿no? Puede ser que el proveedor sí sea serio, exista, o de repente ese proveedor, pues, tenga algún problema y no te cumpla, ¿no? No te digo que todos te van a fallar, pero ahí yo como comprador debo tomar todas las precauciones, ¿no? una opción sería de pronto hacerle una auditoría que es un servicio, como te comentaba, que va un auditor, verifica si la fábrica existe, si tiene su licencia de funcionamiento, verifica la cuenta bancaria, si no es un trader, ¿no? Entonces, con esa información ya yo tengo ya un panorama mucho más claro. si quiero validar que mi producto sea el correcto, tengo la opción de hacerle la inspección preembarque. Si yo de alguna manera quiero estar seguro de que los productos que yo he comprado se suban al contenedor, hay la opción de la supervisión de carga, porque también se ha dado el caso de que a veces va el inspector, hace la revisión del producto, está conforme, se va el inspector, a los cinco días toca cargar el contenedor al puerto y de repente te pueden cambiar cosas, ¿no? No es frecuente, ojo, ¿no? Para no generalizarlo, no es frecuente, pero se podría dar también esa opción, ¿no? Imagínate que los compradores de metales que compran acero, tubos de acero, ellos no compran pues 10 mil dólares o 20 mil dólares, son compradores que traen pues 200, 300 toneladas y eso lo traen en un barco que se llama break bull, no es carga suelta que viene encima del barco, entonces estamos hablando de inversiones pues arriba de 200 mil, 300 mil dólares, ¿no? Entonces, ese tipo de comprador, por ejemplo, no puede ir al IBABA, escoger al proveedor por la foto y al día siguiente ir al banco y depositarle, ¿no? Ahí este comprador ya definitivamente tiene que trabajar otros filtros, incluso una carta de crédito, que es un mecanismo que se trabaja a través del banco y el banco obviamente va a pagar al proveedor en la medida que el proveedor ha cumplido los acuerdos establecidos en la proforma, ¿no? Entonces, definitivamente hay diversos tipos de compradores y diversos tipos de controles de seguridad que tengo que realizar con ese proveedor. Si yo voy a comprar, no sé, pues una cerradura eléctrica, una muestra que vale de repente 70 dólares, no necesito hacer una inspección, no necesito de repente hacer una auditoría de fábrica, no necesito pagarle con carta de crédito, ¿no? Básicamente le compro al proveedor, hasta le puedo pagar por PayPal, recibo la muestra y de ahí ya yo valido si me sirve o no el producto, ¿no? O de repente esa unidad es el primer paso para mi emprendimiento y a la siguiente vez le compro 10 y la próxima le compro 100 y así va creciendo mi negocio, ¿no? Entonces, en la medida que va creciendo ese negocio, yo iré tomando las previsiones del caso para proteger mi inversión. A ver, entonces, si entendí, tengo tres momentos que puedo verificar. Dime si estoy equivocado. A ver, uno, ir y mandar un inspector para verificar si la fábrica o el vendedor existe y las condiciones financieras o de infraestructura del proveedor. Segundo momento, verificar que lo que he comprado es lo que me han dicho que me van a vender. ¿No? Que entiendo se llama inspección preembarque. Preembarque. Y tercero, no sé si estoy correcto, sería la inspección en el embarque mismo para ver que están embarcando lo que me dijeron que se iba a vender. Ahora, si fuera así que hice correctamente la lectura, nos dices además que no siempre hay que cumplir con los tres porque dado el giro de algunos negocios basta con la primera como que me da ya la certeza de la segunda y la tercera. ¿Es correcto? Es correcto. No necesariamente tienes que hacer los tres servicios porque, claro, esos servicios también cuestan, ¿no? Es un equipo que en China se moviliza, el día hombre y todo lo demás. Entonces, no necesariamente es hacer los tres servicios en una compra. Volviendo, ¿no? Al caso de los metales, yo voy a comprar 300 toneladas de acero en planchas que voy a invertir de repente pues unos 400 mil dólares. Bueno, yo en primer lugar negociaría con el proveedor para pagarle con una carta de crédito. En segundo lugar, esa carta de crédito estaría condicionada a revisar mi producto antes del embarque y verificar también que se carguen las toneladas a ese contenedor. Si tú y tus usuarios leen un poco de internet estafas de metales en China hay muchísimo, ¿no? Hay una zona en Tianjin que es la zona productora de metales y hay muchísimas estafas hasta les mandan de repente ladrillos en vez de metales, ¿no? Entonces, imagínate ese usuario que sacó un préstamo bancario para empezar pues su negocio de traer metales y lo estafan y le mandan otra cosa. Entonces, para eso existen, por ejemplo, estos candados, ¿no? para eso yo trabajaría de repente las tres opciones incluidas la carta de crédito. Pero si yo voy a comprar, no sé, pues 500 dólares en accesorios para bisutería, por ejemplo, de repente no necesito hacer ese tipo de servicio porque obviamente ese servicio me va a costar, pero sí seguir los parámetros para una buena evaluación del proveedor. un parámetro que yo utilizo mucho es siempre pedirle referencia de sus últimas exportaciones y eso es muy fácil de verificar porque el proveedor te va a mandar un BL. ¿Qué cosa es el BL? Es el Bill of Lading, o sea, la guía de transporte marítimo y ese documento tú lo puedes validar en la web y verificar si es o no correcto, ¿no? Tú entras a buscador de BL, pones el número de ese BL y eso está en línea validando de que de pronto ese documento es correcto, ¿no? Es como que tú por ejemplo quieres enviar una encomienda, vas a la empresa de transporte X y te van a dar una guía y en esa guía ¿quién sale? ¿quién envía? ¿quién recibe? ¿cuántos cultos son? ¿qué es lo que está enviando? Igualito es el BL, ¿no? Es un documento de transporte marítimo donde ahí se detalla quién envía, quién recibe, cuántos cultos son, qué es lo que se envía y eso es muy fácil de validarlo a través de trackeadores, se llama, ¿no? En la web con ese número de BL. Otra opción de pronto también de verificar, validar la información del proveedor podría servirnos esos reportes de Alibaba en un nivel preliminar, ¿no? Para obviamente conocer un poquito más pero si ya nosotros vamos avanzando tanto en el tema de inversión, tanto en el tema de cantidad, definitivamente pues ahí es donde yo recomiendo que se utilicen estos candados de seguridad que conversábamos, ¿no? Esta respuesta que me das me genera dos preguntas y cada una por su momento. ¿Recomiendas este tipo de operaciones para compras pequeñas, digamos, para el microemprendedor que quiere poner 500 dólares, 1000 dólares que son un ahorro que tiene y que puede generarle un ingreso pequeño o ves que es muy complicado? Primera pregunta. Bueno, un microemprendedor lo que yo les recomendaría mucho es trabajar sus costos primero, no dejarse guiar por información que a veces hay en las redes porque a veces también ahí viene el fracaso, ¿no? Imagínate que ese microemprendedor le dijeron con 500 dólares puedes importar de repente bicicletas y compró pues 10 bicicletas pero no te dicen todos los gastos que tienes que generar para traer esas bicicletas hasta tu almacén porque esas bicicletas no las vas a traer por la vía aérea, tienes que traerlo por la vía marítima, o sea, traerlo aéreo lo puedes pero el costo del flete va a ser altísimo, ¿no? Entonces tienes que traerlo por la vía marítima y vas a tener que pagar un flete y cuando llega esa carga a tu país ahí viene toda una serie de gastos logísticos, ¿no? Porque ese contenedor lo tienen que bajar y ese contenedor lo bajan con una grúa, lo ponen en un camión y ese camión va a un almacén entonces date cuenta de que ahí ya hay varios costos, ¿no? El costo de la descarga, el costo del transporte al almacén, en el almacén ese contenedor lo tienen que abrir y separar la mercadería de todos los importadores y hay un costo de desconsolidación, viene todo el proceso de aduanas, hay un agente de aduanas que te va a cobrar ese servicio, ¿no? El costo propio del almacén por tener la mercadería ahí, ¿no? Esa mercadería una vez que pasaste a aduanas tienes que contratar un transportista para que lo lleve a tu negocio, ¿no? Entonces tienes que ver también si va a ser o no rentable el hecho de traer una pequeña cantidad para tu negocio y si es rentable correcto, da el paso, ¿no? Pero no guiarse por esa ilusión que a veces vemos, ¿no? Mira, la bicicleta ahí en China está a 30 dólares, aquí en mi país vale 100, voy a ganar 70, ¿no? Porque claro, no va a ser lo mismo traer 5 bicicletas que traer de repente un contenedor con 350, ¿no? Entonces, ese consejo es muy básico para de repente emprendedores que recién inician. Si tus costos lo permiten, ¿correcto? Da el paso, da el paso y definitivamente pues vamos viendo las referencias del proveedor, vamos viendo de repente pues esos reportes de Alibaba que de alguna manera en una etapa preliminar te va a ayudar y en la medida que va creciendo esa inversión yo iré tomando también esas precauciones para ir protegiendo también mi dinero. Ya, entonces ver mucho los costos, no dejarme guiar por fantasías que me puedan vender algún tipo de publicidad, ¿no? Pregunta, ¿podría ser que en el abanico de productos que uno encuentre es que vea de pronto que hay no sé, de pronto una gama de billeteras o carteras finas que sí pueden venir en avión y cuyo peso no es tanto y justifica traerlo en avión o joyas, no sé, o cosas pequeñas o repuestos pequeños que sí pueden venir en avión, ¿es factible eso o lo ves muy difícil en tu experiencia? Ahí, por ejemplo, Juan José, sí funciona perfectamente el Excel, ¿no? Porque ahí ya lo que nos toca es trabajar los costos, ¿no? Entonces, yo voy a importar joyas, voy a tener pues la información cuánto me cuesta esas joyas y voy a consultar con mi agente de carga cuánto me cuesta el flete aéreo, cuánto me cuesta el flete marítimo, ¿no? Voy a sumar todos los gastos y definitivamente pues ahí el Excel me va a dar un resultado, ¿no? Me va a decir, mira, trayéndolo aéreo este producto te cuesta tanto, trayéndolo marítimo te cuesta tanto, ¿no? Claro, la diferencia marítimo es el tiempo, ¿no? El barco de China a Perú, estamos hablando pues de 30, 35 días, que va a demorar la travesía, eso, súmale 10 días más de todo el proceso de aduanas, ese es el tiempo que más o menos vas a tener en cuenta. Ahora, antes de embarcar... Teniendo en cuenta, César, perdón, que mucho de nuestro público está en Perú, pero también está, por ejemplo, en México, está en Centroamérica, está en Brasil, en Chile, o sea, teniendo eso en cuenta que pueden haber distintas rutas posteriores que se puedan abrir, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Pero el tiempo promedio, estamos hablando entre 25 a 35 días en esta zona, ¿no? Así que, a eso, súmale unos 10 días más entre el proceso de aduanas, ahora, si ese producto tiene producción antes de embarcarse, van a tener que producirlo, va a depender de la fábrica, del proveedor, puede ser 15 días, puede ser 20 días, puede ser 30 días que demore la producción de tu producto, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ahí sí funcionaría el Excel para determinar, pues, si yo voy a invertir mil dólares o voy a invertir diez mil, ¿cuánto es lo que voy a tener el costo del producto? Y eso se puede saber porque es muy fácil, llamas a los agentes de carga, aduanas, y te van a dar ya una liquidación, una simulación de todos los costos. Yo igual puedo ayudar a tu público en cualquier costo. Esa es la pregunta. Hay alguien que dice, ok, me parece interesante, ¿tú los puedes acompañar en ese proceso de agarrar el Excel y ingresar? Porque uno, de buena intención, podría hacerlo, pero de repente hay factores o ítems que no sabe que existen. ¿Tú podrías acompañar a alguien en el proceso de organizar su Excel para ver si su importación va a ser rentable o para que tenga claro a cuánto le va a costar la unidad de bicicletas puestas en el almacén de su negocio? ¿Hay posibilidad de eso? Encantado. A mí me gusta mucho hacerle esa inducción al emprendedor. Y mira, yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo me voy al centro de mi ciudad a comprar un lápiz que me cuesta un dólar y me voy, por ejemplo, en taxi de vuelta y el taxi me cuesta 20 dólares, al final ese lápiz me costó 21. Pero si yo voy a comprar 100 lápices, voy a invertir 100 dólares más 20 el taxi porque el taxi no te va a decir cuántos lápices subes para yo cobrarte, ¿no? Te va a salir igual la tarifa, vas a invertir 120, pero si lo divides entre 100, cada lápiz te salió un sol 20. Mira la diferencia entre haber comprado 1 y haber comprado 100, ¿no? Entre 21 y 1.20. Ese taxi son los gastos operativos, logísticos en una importación. Es la grúa. Pagas la grúa, bajas un lápiz o bajas 20. Es el almacén. Esa grúa no le interesa que ese contenedor venga con 500 dólares o 5 millones de dólares. Ellos te cobran un servicio. Ese transportista que recibe el contenedor y lo traslada al almacén no le interesa que tú traigas 5 bicicletas o que traigas 300 bicicletas, él te cobra un servicio de transporte, ¿no? El almacén te cobra un servicio de almacenaje, el agente de aduana te cobra un servicio, ¿no? Entonces, básicamente, el taxi vendrían a ser todos esos gastos logísticos, ¿no? Entonces, ahí está la clave del éxito en licuar esos gastos logísticos. Si tú lo licúas entre la mayor cantidad de productos, obviamente, ese costo logístico se hace, pues, centésimas, milésimas, ¿no? Ahora, acá me hacen una pregunta. La expectativa que he despertado es tanta que acá todo el equipo ha venido a escucharlo. Tuve la entrevista que estamos haciendo, César. Entonces, acá alguien me pregunta, dice, es como, a ver, cuando pusiste el ejemplo este que yo le puedo pedir al proveedor chino que me mande unos documentos para verificar cuáles son sus últimos envíos, es como algo así como preguntarle, quiero que me mandes los documentos de los últimos negocios que has hecho en el último mes, o en los últimos dos meses, tres meses, para saber en papeles con quién estoy negociando. ¿Sería más o menos eso? Sí, hay casos que el proveedor a veces no te quiere mandar esa información por proteger de repente también quién es su cliente y es totalmente válido, pero ahí hay algo que se puede superar. Tú diles al proveedor, puede borrar la información de su cliente, ¿no? O puede ocultar ahí en el BL la información de su cliente y me envía esa información, ¿no? Porque, claro, hay proveedores que a veces no quieren mostrar quién es su cliente y eso es totalmente válido, pero otros no tienen ningún problema y es más, tú los puedes llamar a ese cliente, pedir referencias y de repente te las va a dar. Pero a veces, sí, es cierto, el proveedor no te quiere mostrar toda la información, entonces, simplemente se le pide que oculte el nombre de su cliente, eso es muy fácil, con un editor lo borra y tú puedes sí verificar ese BL, ¿no? En internet tú entras al Trahan 3, me parece, o rastreador de BL, les pones ahí en Google y ahí con el número de BL tú puedes validar si ese documento es o no correcto. ¿Y en ese proceso también los puedes acompañar tú? Por supuesto, encantado, encantado. Ahora, pregunta, a ver, si aprendí la lección, es primero verificar que el proveedor exista, si la fábrica está, si no está deudado, si es lo que dice ser, primero. Segundo, verificar que el producto que se está elaborando en fábrica preembarque es lo que yo he pedido. Y tercero, verificar que lo que me mostraron se está embarcando. Pregunta, ¿este servicio tú lo puedes hacer para cualquier ciudadano de Latinoamérica, el Caribe, o de habla hispana, o de otros idiomas, en cualquier parte de América Latina, por ejemplo, ¿eso es posible? O sea, alguien que está, te pongo, en Nueva León ahorita mismo, o está en Santiago y Chile, ¿tú podrías prestarles este servicio ahí en China? Sí, por supuesto, Juan José. Yo trabajo con todo un equipo tanto en mi país como en China y no necesariamente yo tengo que viajar porque ya yo tengo ese equipo que de alguna manera pues este, me va a dar ese servicio. Yo trabajo con clientes de Colombia, he trabajado con clientes de Brasil, he trabajado con clientes de Chile, de Guatemala, de México también, ¿no? Tuve un caso de clientes que compraba ternos para drywall, ¿no? Entonces, definitivamente que puedo atender a cualquier parte del mundo, ¿no? Porque mi equipo está ahí en China y bueno, un equipo donde yo trabajo, ¿no? Un equipo tanto para lo que hacen las verificaciones como también hay agentes de compra, ¿no? O sea, yo tengo también agentes de compra que me ayudan a buscar fábricas ya especializadas o fábricas a un determinado rubro para clientes específicos también. Acá alguien me pregunta y me dice lo siguiente, ¿qué pasa si yo me junto con mi amigo que vende bicicletas, el otro trae repuestos de motos, el otro trae llantas para camiones y entre todos consolidamos un container y con eso cubrimos los costos fijos como de la grúa aduana? ¿Eso es fácil, difícil o es muy complicado consolidar entre varios un container por ejemplo? Sí, sería una mejor opción, Si yo voy a comprar un lápiz me va a salir en 21 dólares, pero si nos juntamos 100 y compramos un lápiz a cada uno le va a salir un dólar 20, ¿no? Pero claro, la idea es juntar ese grupo que sea homogéneo, ¿no? O que al menos sea un grupo que esté relacionado con productos que puedan estar en una misma zona, si es posible. Yo tengo un equipo allá en China que me consolida de diferentes partes de China y todo eso se llena en un contenedor y se trae, ¿no? Y como te voy a decir, los costos ahí van a ser muy competitivos porque definitivamente pues voy a poder este tener un un costo mucho menor y eso implica pues que voy a ganar mucho más. En tu experiencia de 22 años en este rubro, César, ¿tú recuerdas un caso que particularmente te conmemora y tú digas qué bien que salió esto? ¿Hay algo que tú recuerdes? ¿Algo? ¿Algún producto? ¿Algún cliente? ¿Algún evento en particular? Sí, he tenido muchos casos, ¿no? Yo me acuerdo de un cliente que asistió por primera vez a mi capacitación, él trabaja con todo lo que son productos eléctricos y le gustó tanto que me pidió que la siguiente capacitación él pueda asistir nuevamente con su esposa, ¿no? Porque quería que su esposa también me escuche, se capacite y bueno, asistieron los dos. Ahora este señor ya tiene una marca en el mercado, ya es un importador frecuente y me acuerdo que él empezó con 3.000 dólares o algo por el estilo trayendo sus productos eléctricos, ¿no? O sea, son unos inversores de frecuencia que los utiliza mucho para el tema industrial y ahora este señor más o menos trabaja aproximadamente 60.000 dólares de inversión mensual, él consolida incluso de varios proveedores, lo trae en un solo contenedor y me gustó mucho su caso de éxito que él empezó pues con 3.000 dólares, ¿no? Este, tengo casos de emprendedores, ¿no? Me acuerdo una vez una chica que trabajaba mucho en YouTube haciendo tutoriales de maquillaje y una vez empezó comprando por estas páginas tipo Aliexpress unas 10 brochas de maquillaje y las promocionó en su canal y tanto le gustó a las usuarias que se lo compraron y ahí le despertó el bichito, ¿no? Volvieron a traer una pequeña cantidad de productos y después se asoció con otra chica y ya trajeron una importación más o menos como de 7.000 dólares y claro, ahí va lo que yo te decía al inicio, ¿no? Esta chica, por ejemplo, ¿qué es lo que logró o cuál fue su éxito? Que ella tenía un canal de venta, ¿no? La importación no termina cuando retiras la mercadería de aduana, la importación termina cuando tú vendes el producto y ese cliente está satisfecho y tú has generado una utilidad. Ahora, llénonos al otro lado. ¿En algún momento te ha tocado encontrarte con un cliente súper entusiasta que quiere traer, no sé, los patines con las rueditas de colores y tú sacas la hoja Excel y dices no va, y él sí, con que sí, con que sí y tú te ha tocado decirle que no la veo en algún momento? Claro, lo que pasa es que el Excel es la herramienta principal y básica que tú tienes que trabajar antes de tomar la decisión, ¿no? Porque tú, recuerda, estás invirtiendo dinero y tú tienes que saber más o menos la radiografía, cuánto es lo que tú vas a invertir, ¿no? Entonces, si ese Excel te dice que vas a ganar dinero, perfecto, continuamos ya todo el proceso, ¿no? Y ahí, de acuerdo a la inversión, me tocará verificar o no al proveedor, trabajar con una carta de crédito, etcétera, y ya continuar hasta recibir ya mi producto. Es básico, ¿no? Si tú no haces un Excel, estás con una venda en los ojos importando tus productos, ¿no? Todo esto que tú nos explicas, pregunto yo, ¿no lo has sistematizado de una especie de curso, de mentoría? Alguien que quiere decir, no, pues ya, estuvo bonito el video con el J, pero yo quiero aprender así, pasito a pasito, ¿no? O sea, primero esto, lo otro. ¿Hay manera de que tú puedas asesorar o formar a alguien en un modelo de sesiones? No sé, pregunto. Bueno, sí, yo he capacitado y capacito actualmente hace 15 años a emprendedores. He viajado a diferentes países, incluso a dictar conferencias. Y, bueno, yo he desarrollado también un curso que lo tengo en una plataforma de home. Es un curso completo donde te explico, pues, desde la A hasta la Z, todo el proceso, ¿no? Yo lo resumo en ocho pasos, que básicamente, pues, es elegir el producto, contratar los agentes correctos, hacer tu estudio de mercado, que eso es muy importante y para eso hay herramientas, incluso gratuitas, que te pueden dar la información qué es lo que importa a tu competencia, qué productos ha traído, cuánto le ha costado, quiénes son los demás importadores, ¿no? Entonces, para que tú tengas ya un radar, el cuarto paso obviamente está en trabajar un plan de inversión, Entonces, vas a hacer una plantilla de costos y calcular los costos de importación. El siguiente paso, el quinto paso, está, pues, en evaluar al proveedor. El sexto paso está en conocer, entender la calidad del producto, el séptimo paso está en entender, conocer los documentos y el octavo paso está en desarrollar ese canal comercial y el plan de marketing, ¿no? Entonces, si tengo el curso completo en la plataforma de Hotmart, puedo... ¿Y si alguien quisiera tomar un curso directo contigo? Sí, también, yo trabajo actualmente ya también capacitaciones personalizadas, donde ya nos enfocamos principalmente en el producto, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, me dices, mira, quiero importar joyería, ¿correcto? Trabajamos primeramente la capacitación enfocada a lo que es joyería, vemos y analizamos a la competencia, trabajamos una simulación real, buscamos a los proveedores y de ahí hacemos la plantilla de Excel, ¿no? Si de pronto los costos nos permiten continuar el proceso, ya la segunda etapa es ya ponernos a trabajar ese plan, ¿no? Y la tercera etapa ya es ejecutar, entonces ya yo acompaño a ese emprendedor o emprendedora hasta recibir el producto en su negocio, en sus manos, en cualquier país, ¿no? Pregunta, rompiendo mitos, de pronto uno dice yo quiero traer fierros de construcción de China, ¿por qué? Porque no sé, pues yo creo que en China todo es más barato, pero podría pasar, no sé, digo yo, que lo estén vendiendo más barato en México o en Turquía, ¿qué hacer ahí? Tú los puedes acompañar, los recomiendas con otra persona, ¿cómo funciona eso? O simplemente no se hace, ¿cómo ves tú el asunto? Claro, hay que tener en cuenta que muchos países tienen sus ventajas competitivas y ventajas también comparativas, ¿no? Entonces, no necesariamente toda la producción está enfocada en China, ¿no? Mira, yo te pongo un caso, yo estoy trabajando con unos emprendedores para importar unos ordeñadores portátiles y normalmente ¿Ordeñadores? Ordeñadores portátiles para vacas. Ok, ya. ¿No? Y estos productos generalmente se traen de Turquía porque ahí están los principales productores y Turquía es un productor que le vende pues a la comunidad europea y le vende al mundo, ¿no? Tengo casos que a veces se importa también de Brasil soya o se importa accesorios, por ejemplo, de vehículos, ¿no? Entonces tengo clientes que por ejemplo compran paracetamol de la India, ¿no? Entonces no necesariamente es China el centro de producción, claro, China hoy por hoy es la fábrica del mundo, pero a veces hay productos que por su naturaleza definitivamente pues hay un país que tiene ventajas competitivas al respecto y nos toca analizarlo. Entonces esa información ¿Dónde lo conseguimos Juan José? en el tercer paso, ¿no? En el estudio de mercado. Ah, ok. Es donde ya te va a dar toda esa información en base al mercado en el cual tú te estás desenvolviendo y conocer a tus competidores de dónde están adquiriendo ese producto. Ahora, a ver, recomendaciones. Gente que quiere ingresar al negocio, traer cosas de China y dice en noviembre me voy a la feria de Cantón y me ha pasado que un día alguien me contó y me dijo me fui a la feria de Cantón y encontré que los de Cantón hablan un idioma distinto de los chinos de Shanghái. Entonces estaba fregado. Entonces llegué y encontré que no era una feria era un monstruo, una cosa inmensa, me perdí, me enfermé del estómago porque no había comida que me aguantara, de ahí a mi hotel fue todo. ¿Qué recomiendas ahí? ¿Cómo se organiza ir en grupo, ir, buscar un, alguien que me reciba ya, no ir? ¿Cómo ves tú la cosa así? Cantón, por ejemplo, la feria de Cantón que entiendo que es en noviembre u otras ferias que tú podrías recomendar. Exacto. La feria de Cantón, claro, es una de las ferias más conocidas, más populares que existe en el mundo y también hay ferias especializadas, ¿no? Por ejemplo, ahora en diciembre en Shanghái hay una feria que se llama Automecánica donde ahí tú encuentras todo lo relacionado con el tema de automóviles, mecánica y accesorios en general, ¿no? Entonces, únicamente encuentras proveedores de ese rubro. En marzo hay una feria de todo lo que es mobiliario, ¿no? Que se desarrolla en Cantón, entonces ahí encuentras todo lo que es mobiliario para hogar, para oficina, entonces son ferias ya focalizadas, ¿no? En Shanghái lo que yo te comentaba la feria médica, entonces hay ferias también que son muy focalizadas para compradores ya específicos, ¿no? Ahora, ¿qué es? Cada feria hay una especialidad, digamos. Cada feria hay pabillones para distintas cosas. A ver, la feria de Cantón es una feria que se desarrolla en tres fases porque ahí se expone todos los productos que se venden en el mundo, ¿no? desde un alfiler hasta de repente pues un camión para transporte o un vehículo autónomo. Entonces, obviamente que el visitante para la feria de Cantón ya va principalmente a la fase que corresponde su producto, ¿no? Claro, si quiere quedarse algunos días más, ver otros productos, puede hacerlo. Pero también existen, como te decía, ferias focalizadas, ¿no? Donde, claro, en la feria de Cantón en la segunda fase hay mobiliario de hogar, hay mobiliario de oficina, pero de repente yo puedo ir a la feria de marzo en Cantón y voy a encontrar únicamente proveedores de mobiliario, ¿no? Ya no voy a ver tractores, ya no voy a ver de repente iluminación, voy a ver únicamente proveedores de mobiliario, ¿no? Entonces ya son ferias mucho más focalizadas. ¿Qué consejo les daría a las personas que quieren viajar a una feria? Hacer su tarea en prepararse, ¿no? Uno físicamente, porque hay que caminar muchísimo ahí en la feria y en segundo lugar hacer la tarea en conocer su producto, ¿no? Porque a veces tú vas donde el proveedor, le preguntas, el proveedor te da el precio, pero tú ni siquiera sabes si ese foco es de plástico reciclado o es de policarbonato, ¿no? Y tú simplemente le preguntas en el stand al proveedor el precio y te lo da y de repente tú estás con la intención de empezar un negocio, compras y recibes la peor calidad, el peor producto, ¿no? tienes que también ya ir con un mapa de los expositores que vas a visitar para ganar tiempo, ¿no? Porque a veces uno llega a la feria de Cantón, uno hizo su tarea y lo que más hace es turismo, ¿no? Y es un viaje que demora pues con escalas y todo, por lo menos 30 horas, tienes que acoplarte también al nuevo horario, ¿no? Porque tu cerebro está de noche pero allá es de día, ¿no? Esa adrenalina de repente no la sientes pero ya con los días va pasando el cansancio, entonces uno tiene que aprovechar ese tiempo al máximo, tiene que conocer de pronto pues a su competencia para determinar también los productos y la calidad que tú vas a competir también en ese mercado, ¿no? Entonces con esa tarea es mucho más fácil, ya tú te organizas, ¿no? El día uno voy a visitar al proveedor a ABC, el día dos voy a visitar pues al DF, ¿no? Y ya vas con la información de tu producto, de la calidad, la composición y ya vas a negociar, ¿no? Ya vas a conversar ya con un proveedor en vez de ir y tomarte una fotito y simplemente pues pedirle el precio y listo. Pregunta desde la perspectiva latinoamericana ¿qué tan caro puede ser visitar China? Las ferias, no sé, ¿cuánto me puede costar un hotel en dólares aproximadamente? ¿cuánto me gastaría? ¿en qué debo moverme? ¿en taxi? ¿me alquilo un carro? ¿me averiguo las líneas de transporte? ¿en comida? ¿cuánto más o menos debería gastar en cambio de dólares, por ejemplo? Claro, lo más caro son los tiques aéreos, ¿no? Dependiendo del país donde tú te movilices, los tiques aéreos generalmente no son vuelos directos, ¿no? Si estás en México, puedes ir pues por la ruta de repente de Europa y de ahí nuevamente hasta hasta China, por ejemplo, ¿no? una ruta entonces a veces tienes que tomar dos o tres escalas, ¿no? Después el tema de hoteles lo que pasa es que hoteles cercanos a la feria sí son caros porque como es lógico muchos usuarios quieren estar lo más cerca a la feria y eso se llena y al llenarse hay de la verdad que sube el precio, ¿no? Pero también hay hoteles que están de repente a 30, a 40 minutos de la feria y tú te puedes movilizar en el sistema de metro es un sistema totalmente seguro no te pierdes porque está totalmente orientado y en cada estación hay personal también que te te orienta ¿no? Para hacerme una idea un hotel a 30, 40 minutos de una feria ¿cuánto puede costar la noche? Puede costarte entre 80, 150 dólares en promedio ¿no? Y un hotel que está cerca de la feria te puede costar entre 200 de repente hasta 400 dólares o más la noche ¿no? Ok. La alimentación ¿qué tan cara es? ¿cuánto podría gastar una persona alimentándose con una calidad promedio? La ventaja de los hoteles que están en Cantón que reciben turistas para la feria es que normalmente pues en el desayuno ya te ponen un buffet muy variado ¿no? Este ya lo que te toca muchas veces es almorzar en la feria puede ser un snack puede ser de repente un menú pero no es caro estamos hablando de repente de un promedio de lo que cuesta en nuestro país ¿no? O sea puede ser entre 7 y 15 dólares digamos Promedio ¿no? 7 y 10 que podría costarle 10 y 20 dólares un menú ahí en la feria ¿no? Ya ok ¿qué tanta gente habla español? De chinos poquísimos poquísimos ¿con el inglés te puedo bandear? Si tú hablas el inglés bien lo entiendes te puedes pasear tranquilamente en la feria porque ten en cuenta que el proveedor que está en la feria ya es un proveedor que habla inglés ¿no? Es un proveedor que obviamente la atiende al mundo y el idioma universal es el inglés entonces te vas a poder comunicar fácilmente con ese proveedor ¿no? Ahora existe mucho problema ¿perdó? En español sería un gran problema Sí, sí hay problema por la comunicación ¿no? Pero hay también traductores que te ayudan también ahí en la feria Claro al traductor también tú tienes que saber un poquito su experiencia ¿no? De preferencia ese traductor si estamos hablando del español al chino de preferencia que sea una persona que haya vivido en un país de habla hispana ¿no? Porque a veces es un traductor que aprendió de repente español ahí en tu olingo en una aplicación y a veces su traducción no es tan tan anulable Porque finalmente ese traductor se convierte un poco en tu guía también ¿no? Supongo Sí, de alguna manera ellos te apoyan la gente china es muy amable es un país seguro no es delincuencia es totalmente amable la gente ¿no? Pregunta sobre eso me animaste la pregunta ¿qué posibilidad hay que alguien viaje tarde en el bus o en la línea y que bajando de la línea el metro lo asalten cuatro marcas o cuatro saltantes? No se ve no se ve y es más en China tú no ves patrulleros no ves policías lo que más ves por la ciudad son cámaras y el gobierno pues a través del reconocimiento facial ya te identifica inmediatamente ¿no? Ok Ok César yo tengo que agradecerte tu tiempo sé que eres un hombre extremadamente ocupado y bueno comprometerte a que nos acompañes en otro momento a partir de tu agenda porque lo que queremos es esto nosotros nos dedicamos al análisis geopolítico en este canal pero también creemos que estos nuevos momentos de la historia están abriendo muchas oportunidades en Perú que es nuestro país César querido se va a inaugurar prontamente el puerto de Shanghai de Shanghai 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 ¿no? estoy confundiendo el puerto de Shanghai y probablemente eso abra muchas oportunidades para muchas cosas ¿no? tengo entendido tengo entendido que ahora la ruta es si es Shanghai tiene que ir hasta California y de ahí va bajando un poco hacia el sur ¿no? acomodarse a esos precios ahora pero pueden pueden haber otros este es un momento interesante para comenzar en esto César y nos gustaría desarrollar un proyecto acompañados de tu conocimiento sabiduría y sobre todo ganas de hacer las cosas bien hechas como te caracteriza no sé si tuvieras alguna reflexión final Sí, Juan José muchas gracias y con todo gusto para poder estar en tu programa las veces que tú lo solicites poder orientar a tu audiencia en todo lo que es negocios con China y bueno definitivamente pues una reflexión final uno cuando entra a hacer negocios con China que es muy diferente de comprar por internet ¿no? la cosa es comprar por internet Amazon, Aliexpress traer eso es un hobby a pronto pues entrar y hacer negocio porque ya tú compites con otros importadores en el mercado ¿no? tú no eres el primero que va a traer probablemente ese producto ya existen de repente otros que ya traen ese producto al mercado entonces tienes que ser competitivo y para ser competitivo tienes que trabajar mucho el tema de tus costos de importación hacer un buen estudio de mercado conocer tu producto conocer también las regulaciones habaneras ¿no? este imagínate que tú quieras importar de repente ahora estamos trabajando un proyecto con un emprendedor que va a traer unas máquinas vending esas máquinas automáticas y esas generalmente tienen un motor de enfriamiento y son productos que requieren ya un permiso para el motor que emite a la capa de ozono entonces necesitan que ese motor cumpla los requisitos ¿no? entonces imagínate que yo traiga esas máquinas y lleguen a Perú y no tenga el permiso se me genera un problema porque en ese momento recién me pongo a hacer el trámite ¿no? mientras voy haciendo el trámite esa mercadería está en un almacén van pasando los días y el costo de almacenaje de pronto también se va incrementando ¿no? entonces definitivamente pues toca conocer esas regulaciones aduaneras y algo que no subestimemos porque eso no funciona en el Excel es el tema comercial ¿no? claro uno en el Excel ve bonito ya mira voy a traer 100 bicicletas que voy a vender a tal precio pero salir al mercado y tener todo ese equipo para venderlo ¿no? entonces no subestimemos esa tarea comercial que es lo más importante en la medida que tú consolidas ese canal comercial ya lo que te toca simplemente es reponer esto exacto César muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a nuestro público por ese permanente interés en las cosas que aquí producimos y hemos atendido al pedido de ustedes oiga también nos gustaría saber cómo es hacer negocios con China y creo que es parte del proceso que vive Latinoamérica y el Caribe yo les pido en todo caso que si es que tienen algún tipo de consulta pregunta puedan contactarse con César Mendieta lleva 22 años en en este rubro de hecho si me ponen el número telefónico el número de whatsapp para que puedan contactarlo ahí está es el más 51 994 500 160 muchas gracias me despido me despido gracias 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 César estamos en contacto no te pierdas por favor claro que sí con todo gusto muchas gracias a todo nuestro público me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas tupananchis cama cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar las que nos va a celebrar las que nos va a celebrar